...que cinco siglos, 500 años de una de las mayores aventuras que el hombre ha hecho a lo largo de la humanidad. Yo creo que hasta que se descubrió, hasta que se fue a la luna, no ocurrió algo más importante en la historia que la vuelta al mundo en barco. Y antes el descubrimiento de América. Magallanes, Elcano y una expedición de cinco naves salieron de Sanlúcar de Barrameda antes de Sevilla, buscando las Islas Molucas, sin quererlo completaron esa primera vuelta al mundo en dos años. Hoy Sanlúcar lo celebra de manera muy especial. ¿Qué comían los marineros? ¿Cómo conservaban el pescado? Vamos a ver. Yo soy Fernando de Magallanes, hidargo portugués y experto marino, que navegará bajo el pabellón de España por una nueva ruta hacia las Islas de las Especias. Y hoy zarpamos con él para celebrar la primera vuelta al mundo. Este nudo se llama nudo de calabrote. Si lo haces bien, te tiene que dar así como si fuera una rosquita. Parece fácil, pero luego te pones a hacerlo y te sale todo mal. Ahora, para una gesta de estas características, fundamental. Fue fabuloso. La de Magallanes fue fabuloso. Zanahoria buena de Sanlúcar, el corazón de Sanlúcar en la agricultura. Las mejores. El mejor pescado de Sanlúcar, recién bajado del galeón, fresquito. Tengo palometas, sardinas, boquerones. Más fresco imposible. Más fresco imposible. Tomar el conejo. El conejo, tres maravedillas la pieza. Tres maravedillas. Tiene usted cambio de euros. ¿Esto es para ir a gustito en el barco? Para ir a gustito el vinagre, para las heridas y el vino para poner contenta la circulación. ¿A qué sirve para todo? Para todo. Tengo una oferta muy buena, que no la tiene el otro pescaero. El kilo de palometas y te regalo un cuartito de boquerones. Allí está la casa de la contratación. Allí. ¿Cuál es la prueba de un barco? La antena. ¿La parte de la antena? ¿Y la popa? La antena. La antena, muy bien. Un poquito complicado esto de ese marinero, ¿no? Sí. ¿Pero vamos a enrolarlo en el barco o no? Sí. Se les ve entusiasmado, ¿eh? Sí, muchas. Y saben la importancia de Sanlúcar, ¿no? Hombre, por supuesto. Es la primera vuelta al mundo. Sí, sí, se ha trabajado mucho, me ha hecho la lectura y encantada. Meto por aquí. Por abajo, siempre. Y sale para arriba, ya apretando un poquito. ¿Esto lo hacéis para que la gente en el barco luego se lleve bien las comidas, las viandas metidas aquí, no? Claro, y que traiga las especies de las molucas, que las traiga conservadas, ¿no? Está la cosa regular, ¿no? En 1519 el que era pobre... Era más pobre todavía. Lo que le daban era lo que comía. Por lo menos tenemos buenas frutas y buenas verduras, ¿no? Si alguna te cae... Sí, menos mal. Y me ha caído. Me ha encantado lo de las telas. Qué bonita las telas, ¿eh? Tela preciosa, ¿eh? Me ha encantado. Esta viene directamente de la India. De la India. Esta es la India. Paracetamol, ¿no? Paracetamol. Esto es natural, de la época. Aquí se aprende la inteligencia humana. Hay que aplaudir a estos hombres su destreza, su valentía. De aceite, el vinagre y unos viscositos. El viscosito, ¿cómo es? Era la comida del día. La comida del día, entonces lo trituraban y al triturarlo se lo comían con una amiguita esta. Aquí se suda, ¿eh? Tela, tela. Pero qué importante la labor de un herrero, ¿eh? Un herrero para hacerle todos los materiales a los navegantes y a los barcos y las armas. Había que hacerlo todo. Preparar el carbón. Hay trabajo, tela. Venimos de Portugal, de Ponte Tabarca, de la tierra donde ha nacido el apellido Magallanes. Y por eso estamos aquí, para 500 años después, vermos la partida de nuestro primo Fernando. Tengo posibilidad de llamarme Marina a sumar a punto, ¿no? Hará un poder. Hay hueco en el barco todavía, ¿no? Sí. Te escondemos y ya no se nota. Perfecto. ¿Vale? Yo probé otra travesía no tan importante como esta. Pero esta pinta muy bien, ¿eh? Pero esta no me la pierdo, esta no me la pierdo. Voy a venir rica, llena de especias. Es una gesta catalogada como una de las más importantes, si no la más, de toda la humanidad, que creo que no es poco. Ya cumplen los cinco ciclos la circunnavegación. Magallanes con el cano, de Bajo Guía Zarpó. Y volvieron 18 con el cano, sobre la Nao Victoria. Hoy el pueblo de Sanlúcar los recuerda para la historia. ¿Te ha gustado? Y ya estamos en la ciudad de la Manzanilla, en directo, marina rodeada de los marineros que hoy encarnan a la figura de aquellos tantos aventureros que se fueron. Don Víctor Mora, Escobar. Mira que bien acompañada estoy, Modesto. Yo te veo. A ver, preséntese usted, por favor. Yo soy Fernando de Magallanes, hidarco portugués y experto marino que navegará bajo el pabellón de España por una nueva ruta hacia las Islas de las Especies. Y aquí tenemos a... Juan Sebastián el cano, que acompaña a don Fernando por lo que pueda pasar. Buenas voces. Yo ya le he dicho que hemos venido del futuro, para que me cuenten aquí si hay nervio o no hay nervio, porque en nada estamos ahí en la Nao Victoria. Ahora mismo, ya vamos a partir, ya está todo preparado, ya está con la vitualla necesaria y toda la tripulación en sus puestos. ¿Y cómo se plantea la travesía? La travesía yo creo que corta no va a ser. Salimos mucha gente y a ver cuántos volvemos, pero lo importante es que vamos a volver aquí. A Sanlúcar de Magallanes. Que tiene esta ahí, también tiene por ahí...